si mezclamos 110 gramos de harina de arroz 110 gramos de cola de carpintero cola blanca de muy buena calidad y 5 gramos de jabón o gel de ducha vamos a conseguir hacer una porcelana maravillosa todos esos ingredientes los vamos a introducir dentro de una bolsa limpia y seca cuando está todo dentro de la bolsa lo vamos a mezclar hasta conseguir que todos los ingredientes se aúnen y se hagan una masa compacta cuando ya la tenemos totalmente compactada ya hemos conseguido hacer una porcelana fría casera estupenda a esta porcelana la he llamado porcelana jovi en honor a mi abuela ahora vamos a dejar que repose dentro de una bolsa limpia y seca durante 30 minutos para que todos los ingredientes se acaben de amalgamar cuando ya ha pasado 30 minutos vamos a poder sacar un trocito con el que vamos a trabajar solo ese trocito y le vamos a poner un poquito de crema hidratante para que la porcelana esté flexible y en óptimas condiciones para trabajar con ella vamos a poder hacer cantidad de cosas con ella muchos trabajos los tenéis aquí en mi canal donde os doy un montón de ideas siempre que trabajamos con ella vamos a notar que la porcelana tiene un cuerpo y una resistencia maravillosa y vamos a poder hacer infinidad de cosas en este trabajo voy a añadir un trozo de cartón pluma dos trozos de 12 por 16 y dos de 13 por 16 vamos a montar una caja una caja muy sencilla vamos a pegar los trozos con silicona caliente ponemos las cuatro paredes laterales y también la parte de abajo de la caja una vez está montada la vamos a pintar con pintura acrílica voy a empezar trabajando con este color vainilla que pega perfectamente con el color de este dibujo que vais a poder descargar gratuitamente en mi web voy a utilizar este producto de cadenz que va maravillosamente bien para darle un poco de textura alrededor del papel antes de pegarlo en la caja voy a hacerlo con la ayuda del dedo para pintar bien el filo del papel y después con un pincel poco cargado de producto voy a darle un poco por todo el contorno ya tengo el papel preparado para pegarlo en la caja voy a utilizar una cola especial de decoupage le pongo cola en la parte de atrás del papel y lo adhiero perfectamente sobre la superficie del cartón de la caja ahora voy a utilizar dos colores verdes y dos pinceles pongo un poco de agua para hacer que la pintura sea más transparente y conseguir casi casi un efecto acuarela con el pincel plano voy a hacer esto tan sencillo solo tengo que apoyar el pincel de lado y hacer esta forma de pétalo voy a hacer unas cuantas flores cuatro cinco seis en cada lado de la caja es muy fácil de hacer y no tenemos que tener miedo si en el caso de que nos equivocáramos lo queremos quitar solo tenemos que coger una toallita húmeda borrarlo y volver a empezar con el pincel más fino y el verde más oscuro hago esta pincelada tan sencilla y voy llenando toda la cara de la caja esta cara en concreto pero voy a hacer lo mismo con los cuatro lados con la punta del pincel fino uno esos pétalos tan pequeñitos que he hecho para que parezcan unas pequeñas ramitas que salen al lado de las flores voy a darle unos puntitos con el verde más oscuro en el centro de cada flor y queda así de bonito en la parte donde está pegado el papel voy a hacer exactamente lo mismo pero las pinceladas van a pisar el papel para que el fondo y el papel se integren perfectamente se trata de conseguir que parece que en el fondo de toda esa zona amarilla hay un papel pegado pero realmente lo hemos hecho nosotros con pintura ahora voy a utilizar la porcelana y un molde un molde de silicona que he comprado en amazon porque muchas veces me preguntáis donde compro los moldes pues este en concreto lo compré en amazon he hecho esta forma tan bonita y lo voy a utilizar para tapar los cantos de la caja le pongo bastante cantidad de cola en la parte atrás del trozo de porcelana y lo pego de esta forma haciendo que la mitad vaya hacia un lado y la otra mitad hacia el otro en la parte superior fijaros hago este corte y dejo un centímetro exactamente en la parte superior porque ese es el espacio que va a necesitar la tapa para que encaje con el resto de la caja ahora le doy un poco de cola sobre el papel para protegerlo ya que voy a pintar sobre él y necesito que quede bien protegido pinto los trozos de porcelana con el mismo color que he pintado el fondo de la caja y ahora pongo la misma pintura y agua con esa mezcla he conseguido hacer una pintura muy transparente mi intención al hacer este dibujo dejando el fondo en blanco es que utilicemos el color que utilicemos podamos integrarlo con el color del fondo de la caja por eso necesito que la pintura sea muy transparente para que no tape el dibujo solamente el blanco del fondo del papel vuelvo a utilizar este producto de caden se llama pasta distrés y va estupendamente para hacer este tipo de trabajos tarda bastante en secar y además es semi transparente y podemos conseguir unos efectos preciosos la utilizo sobre la porcelana y a medida que la voy dando la voy retirando con un papel seco un papel absorbente seco para que solamente quede en la parte más profunda de la porcelana también voy a manchar las zonas donde está el amarillo al lado del papel voy dando de forma irregular la pasta y voy retirando lo que sobra y voy consiguiendo este efecto envejecido tan precioso también lo hago sobre el papel intentando respetar un poco el dibujo al final el resultado es como una como si fuera en un envejecido de madera queda súper bonito queda precioso voy a hacer lo mismo por los cuatro lados de la caja y fijaros qué bonito está quedando este trabajo es un trabajo que tiene un secreto importante con los colores como utilicemos los colores eso va a hacer que sea una pieza muy especial ahora voy a utilizar un blanco antiguo y una espátula con la que voy a ir rozando pasando por la superficie de la porcelana en principio para hacer que algunas zonas los relieves más externos resalten pero también le voy a dar un poco por la superficie del papel y por el resto de la zona amarilla que he pintado ya os digo que este trabajo tiene mucho encanto con la pintura que voy a utilizar ahora voy a utilizar un dorado óxido envejecido y hago exactamente lo mismo voy dando pequeños golpecitos con una espátula es importante que para hacer esto utilicemos una espátula y no un pincel porque el efecto es totalmente diferente a si utilizamos un pincel fijaros que va quedando el dorado en la superficie y yo no quiero que se vea tan dorado así que vuelvo a utilizar la pasta distrés para dar sobre las zonas que he pintado con el oro y al final he conseguido como un envejecido antiguo que tiene cierto brillo pero el oro no es el protagonista principal queda como escondido un poquito debajo de la pasta y totalmente integrado con el resto de los colores este efecto con la pintura es maravilloso fijaros qué bonita ha quedado voy a utilizar la misma pasta para pintar la parte superior y también la parte interna de la caja cuando esto esté acabado vamos es que es un espectáculo cómo queda de bonita esta caja he decidido hacer una tapa preciosa para hacer la tapa he dibujado unas cuantas hojas en un papel que os voy a dejar para descargar al lado del dibujo que os he hecho y he recortado una de esas hojitas la he marcado sobre un trozo de porcelana y recorto la forma con las tijeras es muy sencillo de hacer vamos a poder recortarlo sin problemas intentando por supuesto que la porcelana esté en su estado perfecto la superficie de la hoja le pongo un poquito de crema hidratante para conseguir que esta herramienta de plásticos que estoy utilizando se deslice perfectamente y así poder marcar las nervaduras de las hojas voy a darle un poquito de forma a la hoja y he hecho un montón de ellas voy a dejar que se sequen un poquito no de todo para que conserven la forma ahora estoy utilizando los mismos verdes que he utilizado antes y un marrón un poco rojizo y estoy rebajando la pintura con bastante cantidad de agua así voy a conseguir una semi transparencia sobre la porcelana y consigo que los colores se integren perfectamente uno con otro voy a pintar la parte delantera de las hojas de esta forma y también voy a pintar la parte de atrás de las hojas en color verde esto lo hago porque va a ser muy sencillo después poder montar la tapa final sin preocuparnos demasiado de poder llegar a la parte de atrás de las hojas porque si no después sería un poquito complicado este es el resultado final de las hojas ya secas y de momento reservo las hojas tomo la medida de la parte superior de la caja y hago un trozo o sea corto un trozo de cartón que sea un milímetro más por cada uno de los lados en cada uno de los lados pego un trozo de cartón y ya tengo la tapa hecha pero necesito que tenga volumen en la parte central así que he cortado un hexágono podemos hacerlo circular podemos hacerlo como queramos la cosa es que en el centro tenga un poco de volumen para que suba lo que voy a hacer en la parte central y pego los cartones de esta manera súper sencillo voy pegándolos y a ver hay que pensar que este trozo no se va a ver mucho y no hace falta que nos quede totalmente perfecto sólo tenemos que conseguir que esta parte central tenga volumen el resultado de este trabajo va a ser una caja totalmente de lujo así que ese cartón no puede quedar sin cubrir hago porcelana y la aliso muy bien sobre la superficie de la mesa y voy a cubrir por completo la superficie de la tapa necesito que quede bien cubierta toda la parte de arriba la parte central y también la parte lisa donde hay cartón pero no el lateral de la caja cuando ya la tengo así voy a decorar el lateral utilizando otra vez el molde de silicona pongo cola blanca en la superficie del cartón y también cola blanca en la parte de atrás de la porcelana y voy pegando los lados haciendo que las esquinas queden perfectamente unidas cuando yo lo tengo así la pinto exactamente igual que he pintado el resto de la caja fijaros qué bonita está quedando es una preciosidad ahora las hojas ya las tengo pintadas están casi casi secas pero no secas del todo porque así me va a ayudar a poderlas a moldar a la parte superior de la caja y ahora lo que voy a hacer es un montón de uvas haciendo una forma que no sea redonda del todo que sea un poco alargadita la misma forma de una uva y las pinto en color verde ahora voy a empezar a pegar todas esas hojas y las uvas sobre la tapa la porcelana no está como os he dicho seca del todo eso me va a ayudar a poder darle forma voy a mirar a ver dónde toca la hoja con la tapa y ahí voy a poner cola blanca para que quede perfectamente pegada cuando pongo alguna hoja que se me resiste un poquito como la porcelana no está del todo seca utilizo una herramienta para aplastar un poquito la porcelana y que se acabe de pegar bien fijaros qué espectáculo esto está quedando tan bonito es la decoración perfecta para hacer juego con el dibujo de la parra con las uvas por cierto en el papel tenéis unas florecitas más y una palabra por si acaso queréis hacer alguna decoración extra pues ahí tenéis unos dibujitos extra para vosotros en fin ahora voy a pegar las uvas las uvas en principio tienen este verde liso pero hay que retocar el color porque si no parecen más bien unas aceitunas o unas olivas así que para que esto quede bonito después de pegar todas las uvas en su sitio y todas las hojas hay que darle un toque con la pintura y hacer que todo esto quede precioso las parras de las uvas tienen unas ramitas muy especiales que se llaman zarcillo tienen una forma muy peculiar son como un poco como si fuera un poco una espiral son súper divertidas y me ha parecido que en esta composición puede quedar precioso así que he hecho unas cuantas y cuando aún la porcelana está fresca está húmeda las voy colocando en su lugar utilizando otra vez cola blanca pongo cola blanca en los lugares donde toca con la superficie y lo voy pegando las he puesto sin pintar porque las voy a pintar una vez están colocadas quiero conseguir que estos zarcillos tengan una semi transparencia y para conseguirlo voy a utilizar de nuevo la pasta distress porque queda como un poco transparente y recuerda un poco a la madera queda precioso así que cuando ya las tengo colocadas las dejo secar un poquito para que me resulte fácil pintarlas y les doy con un pincel quedan como veis preciosas ahora voy a darle un toque especial de pintura porque no quiero que esas uvas parezcan aceitunas y además quiero que las hojas queden mucho más bonitas así que utilizo un verde ácido mezclado con un poco de blanco y con el pincel húmedo que no esté seco porque así la pintura se va a deslizar perfectamente por la superficie tanto de las uvas como de las hojas y voy pasándolo de manera superficial no entro en todos los recovecos para que tengan profundidad voy a hacer lo mismo en las uvas y también en las hojas esta mezcla de colores le da muchísima fuerza a la composición muchísima vida y también mucha luz ahora que le he dado este verde ácido con el blanco necesito darle de nuevo un poco de profundidad así que vuelvo a utilizar la pasta distrés para darle eso un poco de profundidad entonces le doy en las zonas más profundas de las hojas donde se juntan las hojas con las uvas debajo de los zarcillos y voy consiguiendo que esto quede cada vez mucho más bonito ya os había comentado que aquí la pintura juega un pabel muy importante cuando estamos haciendo esto si hace falta vamos a utilizar un spray con un poquito de agua para hacer que se deslice perfectamente el producto y conseguir esta profundidad como estáis viendo de cómo estaba a cómo está ahora hay un gran cambio queda precioso y el conjunto de la tapa con la caja queda espectacular a esto le falta un detalle muy importante y muy bonito y va a ser lo que corone la caja y va a quedar de verdad impresionantemente bonito voy a utilizar un trozo de porcelana hidrato la porcelana con un poquito de crema y voy a hacer un pájaro de una forma muy sencilla primero presiono muy bien la porcelana entre mis manos para que no tenga fisuras y después cuando se seque no se abran separo lo que es la cabeza del cuerpo le doy un poco de forma a la cola haciendo este movimiento cuando tengo la porcelana de la cola muy plana le doy forma a toda la parte exterior y voy a hacer unas alitas cojo un trozo de porcelana y lo divido en dos para que las dos alas tengan el mismo tamaño aplasto con mis dedos muy bien la porcelana y hago una forma un poco triangular pero toda ella con los cantos redondos la parte superior la plano muy bien y con la ayuda de una herramienta de plástico voy a tirar de la porcelana hacia afuera para que salgan unos pequeños picos y además darle textura de esta forma nos van a quedar unas alas súper bonitas cuando ya la tengo acabada y totalmente texturizada la voy a pegar con cola blanca y para que la unión entre el ala y el cuerpo quede perfecta y no se nos vea un escalón voy a aplastar la porcelana voy a tirar de ella para que se integre en el dedo tengo un poco de crema hidratante y eso me va a ayudar a que se deslice perfectamente la herramienta y conseguir integrar los dos trozos de porcelana voy a acabar dándole un poco de textura a ese trocito que he integrado y también al resto del cuerpo el contorno superior del ala le doy un poquito de forma ese trocito nos tiene que quedar muy fino para que quede muy bonito y voy a hacer lo mismo en los dos lados y ya tengo el pajarito acabado bueno ha acabado del todo del todo no le falta un detalle súper importante que me encanta ponerle a los pájaros que es una corona en la cabeza cojo un trozo de porcelana hago un cilindro la parte central la perforo con la herramienta de plástico y cuando tiene una perforación toda regular lo que hago es con una tijera sacarle unos piquitos para que sea pues eso la típica corona es súper sencilla de hacer aunque parezca complicada es muy fácil de hacer perfeccionamos un poquito la forma con ayuda de la herramienta de plástico aplastando sobre todo la parte superior de esos picos la introduzco dentro por ejemplo de un pincel le hago unos puntitos y sólo me queda ponerle cola blanca y coronar mi pájaro hablando de coronar este pajarito va a coronar la tapa de la caja le pongo cola blanca en la superficie y también cola blanca en la parte de abajo del pájaro lo coloco en su lugar y sólo me queda pintarlo para pintarlo voy a utilizar de nuevo la pasta distrés dándole un toque muy ligero por toda la superficie y por supuesto la corona con ese toque dorado queda espectacular con la espátula y un poco de blanco antiguo le doy un toque de luz y el trabajo está acabado queda elegante bonito súper especial en un fondo blanco con unas hortensias en color verde un par de velas para que le dé un punto de calidez y tenemos un rincón súper bonito seguro que os ha gustado un montón así que recuerda dejarme tu like suscribirte a mi canal si no estás suscrito para no perderte ninguno de mis trabajos y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial